No hay más que reseñarse a la mancanza de la paz. La paz es posible, la paz es urgente. La paz es la condición indispensable para una vida de la persona humana y de la sociedad. Así lo ha denunciado Benedicto XVI. La paz es urgente, la paz es indispensable para el desarrollo de la persona humana y de la sociedad. Sin embargo, vivimos en un tiempo de ausencia de paz. Hay violencia en todo el mundo y hay violencia en México también. Los medios de comunicación diariamente dan cuenta de esta triste realidad. La paz ha desaparecido. Los asuntos se resuelven a balazos. ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da? ¿Cuál es la respuesta que los hombres de fe, que los hombres de ciencia pueden dar ante una violencia desbordada en todo el mundo? Este es el segundo programa para tratar este tema. Quédese con nosotros, profundizaremos en ello. Y le invitaremos a participar en la semana de teología que tratará este tema en la Universidad Intercontinental. Les saludo con afecto. Gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a este tema. Es la segunda parte que empezamos a tratar la semana pasada. Quedamos en continuar con este tema, así que prontamente abordémoslo. Recibo con afecto a Norma Macías. Ella es coordinadora de comunicación en la Universidad Intercontinental. Coordina la licenciatura en ciencias de la comunicación. Bienvenida, Norma. Gracias. Y Juan Pablo Brandt es coordinador de academias del área de salud, también de la Universidad Intercontinental. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Los misioneros de Guadalupe, la Universidad Intercontinental ha preparado la decimonovena semana de teología que tendrá como tema central evangelizar en tiempos violentos. Será los días 1, 2 y 3 de marzo de 9.30 de la mañana a 2.30 de la tarde. De esto hablaremos más adelante, pero de una vez lo invito a que acuda usted a la Universidad Intercontinental. Es entrada libre, es gratis participar en esa semana de teología. Juan Pablo, a ver, la semana pasada nos quedábamos en que se pueden copiar modelos de delincuentes, de criminales, porque parece que les va muy bien, ¿no? Pero desde tu perspectiva, desde el conocimiento, desde el área de psicología, desde la salud mental, etcétera, ¿cómo se puede prevenir esto? ¿Cómo se puede evitar también? Bien, actualmente las familias se sienten amenazadas todas, ¿no? Sobre todo cuando se platica que en alguna familia hubo una víctima de una extorsión, de un secuestro también. Los hijos lo saben, la familia, hablan entre todos, toman acciones. Sí, bueno, el programa anterior terminó con una canción de Beatles, ¿no? All you need is love, todo lo que necesitas es amor. Sí. Yo creo que, bueno, es una verdad, ¿no? Finalmente, como humanos, en el fondo lo que necesitamos es amor. Y esa es como la parte preventiva, ¿no? Los seres humanos, vistos psicológicamente, no nacemos humanos, nos hacemos humanos. Y eso, bueno, pues la familia, sobre todo la madre, es este, es como si transmitiera un perfume, ¿no? Y ese perfume es la humanidad y humaniza a ese bebé. Y ese es este, parte del primer contacto de amor. Para que haya amor, tiene que haber un otro. Ese es un principio básico. Entonces, cuando hablamos de amor, quiere decir que se está perfilando un otro con quien nos estamos vinculando. Y eso es, yo creo que, la medida preventiva básica, ¿no? La promoción del amor, de lo que ganamos en la vinculación con el otro. Y que, en cierta manera, este amor se va haciendo una cadena, ¿no? En el campo psicoanalítico, Freud decía que el amor era como un pegamento que hacía ligazones, ¿no? Y, en cierta manera, la violencia la rompía. Entonces, efectivamente, mientras más contactos haya, se ha probado también desde la neuropsicología, cómo el contacto, el amor, la mirada, desarrolla el cerebro humano de una manera tal que facilita posteriormente los contactos positivos y no violentos. Mira, apenas el jueves de esta semana, este jueves pasado, creo que fue el 24, hubo una reunión de un grupo de pastoral familiar, fíjense lo que le voy a decir, es terrible, porque el Pontificio Consejo para la Familia ha encargado a muchas diócesis hacer una investigación, y concretamente esta reunión fue para ver cómo iniciar ya el proceso de investigación, para saber si todavía, si actualmente, en el caso de México, México, sigue siendo la familia el mejor lugar para conocer y presentar y vivir los valores. ¿No es terrible? O sea, cuestionarse eso, que hemos llegado a un punto de decir, ¿será la familia el mejor lugar para conocer valores, o ya también de pronto la familia es violenta? Antes de esto hablábamos la semana pasada, Juan Pablo. Sí, bueno, lo que pasa es que la familia necesita una base social, eso es un hecho, ¿no? Entonces, como hemos visto en varias imágenes, situaciones de guerra, como, bueno, pues la familia entra en crisis porque no hay una base social clara, y eso también tiene que ver con el lazo social y los acuerdos que tenemos en este sentido. Yo aquí parafraseando aquella famosa frase de Milano Zapata, diría que la paz es de quien la trabaja. Entonces, en ese sentido, no podemos pensar, no podemos ser pasivos frente a la paz. La paz es un trabajo cotidiano. Entonces, en ese sentido... Mira nomás lo que estamos viendo. Sí, ¿qué es este? Mira nomás, ves esas imágenes y dices, ¿a quién le vas? Pues, por supuesto, le voy a los policías, ¿no? Claro que sí, porque forma parte de los buenos, o al menos eso creo, ¿no? Pero mira nomás. Sí, que es la cuestión, ¿no? La familia por sí misma no puede dar esta base, ¿no? O sea, si se sale de casa y hay violencia por todos lados, pues no se puede hacer, ¿no? Oye, Juan Pablo, la familia como institución, ¿tú puedes afirmar que es víctima de violencia, o sea, de agresión contra la familia como institución hoy? Lo que pasa es que yo creo que una de las grandes, este... Y que, bueno, yo creo que es un acto en sí violento de la civilización actual, es el asesinato simbólico, ¿no? Más allá de las creencias que se tengan, es el asesinato simbólico de la tradición, ¿no? Que en cierta manera, el otro día yo discutía esta película de 2012, ¿no? Y decía, bueno, lo que me parece quizá más grave es la frivolidad con la que se destrozan símbolos, ¿no? Se cae el Vaticano, este, se tira por ahí, este, no sé, una serie de símbolos, el mismo director dijo, con la mezquita no me metí porque ahí sí me persiguen, ¿no? Ahí sí me descapita. Pero él decía una frase que a mí me resultó un poco escandalosa, decía, es que los occidentales no reclaman por la caída de sus símbolos, y creo que esa es una parte grave. A ver, Norma, ¿tú qué dices? ¿La familia también sufre agresiones en los medios? Y dime por qué a veces no hay muchas respuestas también, vamos, somos también una sociedad pasiva. La verdad es que estamos desarmados. Sí. Yo recuerdo alguna vez una iniciativa que se le presentó a las autoridades, si no pueden, déjenos armarnos, ¿no? Porque nos traen desarmados, ¿verdad? ¿Por qué no se puede hacer nada? ¿Nos estaremos acostumbrando o qué? Yo creo que el riesgo de ver estas imágenes violentas que hemos estado platicando es que nos empiezan a ser familiares y ya no nos escandalizan. La primera vez que uno ve una imagen violenta, pues claro que te impacta, que la platicas, que te indigna. Creo que el asunto está en esta indignación, porque es como el motor para la acción, para intentar resolverlo. Cuando es demasiado, no solo te acostumbras, sino que te lleva a la inmovilidad. Es como que yo hablaba la semana pasada de la desesperanza y me parece que ese es el problema de tener como tanto ataque mediático y social a cierta posibilidad de paz. Entonces, cuando uno piensa que no hay esperanza para que algo funcione, pues entonces ya no hacemos nada. Nos volvemos insensibles. Yo quiero pensar que sí, porque si no sería muy terrible vivir en un mundo sin esperanza. Pero sí creo que es difícil mantener la esperanza cuando no estamos viendo una luz para dónde. Y al no tener una imagen de para dónde movernos o qué hacer, pues entonces la inacción y esta apatía social y personal, pues se vuelve como una enfermedad, yo diría. A ver, lo que dices es muy grave, muy grave. Creo que se llama teoría de las ventanas rotas. Ves una ventana rota y pues hay que cambiarla. Pero si se va quedando allí, como que forma parte de la memoria y del paisaje, después hay más ventanas rotas y luego nadie hace nada. Sí. ¿Es lo que está sucediendo actualmente con estas imágenes? Sí, yo por lo menos creo que en el caso mexicano eso es gran parte del asunto. Nos estamos acostumbrando. Nos estamos acostumbrando y se está haciendo generalizado. Y al hacerse generalizado no tenemos opción o no queremos tener opción de hacer algo al respecto. Tú vas a participar como ponente en la Semana de Teología de la Universidad Intercontinental. Bueno, yo creo que allí podemos encontrar contigo más respuestas a esto, ¿no? Ojalá. ¿Tú también, Juan Pablo? Sí, 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 también me va a estar ahí. Bueno, por ahora les agradezco mucho que hayan estado otra vez con nosotros. Gracias. Yo voy a hacer una pausa. Regreso también ahora para, en una segunda parte, escuchar a los teólogos, qué es lo que nos dicen ellos, los hombres de religión. Nos vemos el, ¿qué? ¿1, 2, 3? De marzo. De marzo, sí. Nos vemos allí. Claudia. No hay Bartolomé. Es entrada gratuita de 9 y media de la mañana a 2.30 de la tarde en la Universidad Intercontinental con el tema evangelizar en tiempos de violencia. Regreso con los teólogos porque es un tema muy importante también. Hay quien dice y quien afirma que esto no va a tener solución, que está escrito, que hay profecías muy claras al respecto, hablando del regreso de Cristo, de la parucía, que vendrá en el peor momento de la humanidad, en medio de una tribulación como nunca la ha habido, regresará Él a poner paz en esta humanidad y en este mundo. Es así, o sea, verdaderamente nosotros los seres humanos no podremos resolver los conflictos que tenemos y nuevamente Dios tendrá que intervenir en nuestra historia. Después de esta pausa, regreso con esto y con más. El diálogo interreligioso e interculturale constituye una necesidad para construir un mundo de paz y fraternidad ardentemente auspicado por todos los hombres de buena voluntad. El diálogo interreligioso e interculturale constituye una necesidad para construir un mundo de paz y fraternidad. El deálogo interreligioso y interculturale constituye una necesidad para construir un mundo de paz y fraternidad. El diálogo interreligioso y interculturale constituye una necesidad para construir un mundo de paz y fraternidad. El diálogo interculturado jusqules existgesetzt. El diálogo interreligios de la gracia per suya natura promuove e illumina el diálogo interreligioso y transformaje del mundo de la verdad. E infatti, in laéndelu de la verdad, es el de la verdad intercultura definitivo a que conduces lo espíritu de Cristo. Listo.